Música Hola que tal, soy Amairani Pacheco informando para Yucatán en Corto Quiero comentarles que en estos momentos estamos a bordo del barco Greenpeace La Esperanza que busca impulsar la alimentación en la milpa Para conocer más a fondo esta vamos a la nota completa Música A través del recorrido que estamos haciendo con el barco Esperanza de Greenpeace Estamos buscando mostrar los impactos de la agricultura industrial que están amenazando con contaminar, con afectar cada vez más creciente al estado de Yucatán, a la región, a la península de Yucatán Es por ello que hemos estado haciendo un trabajo de investigación con el toma de muestras de agua para medir la presencia de agrotóxicos como plaguicidas y fertilizantes que no solamente están siendo aplicados en la tierra sino que están siendo filtrados y llegando hasta los cuerpos de agua Entonces es por ello que estamos el día de hoy aquí Esto ha sido todo por hoy Informo para Yucatán en Corto, Amairán y Pacheco Música Música